bien bienvenidos nuevamente a este su canal ingeniería responsable global para el día de hoy les voy a hablar sobre un tema a veces poco poco comentado poco difundido pero no por ello menos importante que es la incidencia de la colocación de los estribos en la resistencia del concreto en el incremento de su resistencia ya sabemos bueno cuando tenemos una viga que debemos colocarle sus estribos y según la exigencia de la norma ella nos requiere si le colocaremos un gancho de pendiente o le colocaremos estribos cerrados de manera que confinemos este todo lo que es el acero longitudinal de esa columna este acero de estar confinado claro este es digamos para este caso aplica que es un ejercicio estrictamente académico no muy alejado de la realidad tampoco pues solamente quiero colocar estos tres ejemplos y en él y a través del ETAG vamos a hacer una verificación de cómo se incrementa la resistencia en el concreto cuando se va confinando cuando se confina a través de estribos aparte que es una exigencia de la norma pues también aporta un incremento a la resistencia del concreto entonces bueno para ello vamos a dar comienzo con el tutorial que va a ser bastante breve y bueno vamos a dar comienzo y quien habla para todos ustedes el ingeniero Rubén González así que bueno vamos a ir aquí yo ya tengo el ETAG abierto yo ya tengo aquí definido un material tengo un concreto F' C de 210 kilogramos y tenemos su peso su módulo de elasticidad y su resistencia a la compresión de 210 kilogramos le voy a dar ok ok y entonces vamos a proceder a generar una sección ya tengo aquí una sección por defecto le voy a decir aquí modificar para que la vayamos viendo es una columna de 50 por 50 como la tengo acá 50 por 50 y a la cual le he colocado 1 2 3 4 5 5 tratando de llegar al acero mínimo que requerir la columna que es el 1% si me voy acá aquí tendremos tengo un confinamiento de 4 centímetros un recubrimiento este un recubrimiento libre a diferencia de las vigas que nos aparece acá si le colocamos acá aquí me dice mire hasta el centro recubrimiento hasta el centro de la barra cuando lo colocamos en columnas me dice que aquí esto es un recubrimiento libre que vendría haciendo de manera gráfica pues este recubrimiento que tengo acá 4 centímetros aquí tengo mi separación es alguna verificación porque acá ya le coloque estribos de 5 octavos que tienen un área aproximada de 2 centímetros cuadrados le coloque 5 y 5 entonces esto que está acá es esto que tenemos acá a mí me gusta cuando diseño las columnas pues hago el dibujo en autocad y voy verificando para chequear este valor también que no debe ser menor de 5 centímetros según especifica la norma entonces bueno en este caso aquí bueno el tema se trata de esta parte que está acá que casi nunca pues se se menciona esto que está acá me está diciendo cuánto es el área de la barra que va a ir en confinamiento en este caso 3 octavos y en efecto pues el área de una barra de 3 octavos es 0,71 centímetro cuadrado 15 centímetros eso ya me lo dará el cálculo vamos a colocar a 15 centímetros y aquí es donde viene este número número de barras en confinamiento en dirección 3 que será este que está acá y en dirección 2 que es este que está acá en este caso si yo le coloco 2 y 2 estaré hablando precisamente de este caso una barra dos barras aquí dos barras y aquí una barra y otra barra tengo dos barras ya tengo dos barras o dos ramas en sentido x en sentido y o en sentido 3 como en sentido 2 eso lo podemos ver acá eso es lo que significa este valor que está acá 2 y 2 le va a dar ok le voy a decir ok si quisiera voy a agregar una copia de esta propiedad la misma le voy a dejar por defecto la misma que tengo voy a decirle aquí que esté la columna la columna 2 me voy a modificar y si yo le colocar acá 3 y acá 3 pues me estaría identificando con este caso aquí tengo una una aquí una dos y tres y tendría tres en este sentido una dos y tres ese sería este caso le voy a dejar aquí le voy a decir que ok y ok y si quisiera hacer otro caso voy a agregar también lo mismo y le voy a decir acá que esté la columna 4 voy a modificar y le voy a decir que en número de barra confinamiento voy a colocar 4 que en realidad este número se refiere al número de ramas que le estoy colocando a la columna le diré 4 y 4 le diré, y este caso será este que acá, tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente con la columna que yo tenga puede ser de 80 por 80 puedo tener n números de barras y al confinarlas entonces por supuesto pues lo más recomendable que yo haría que yo les haría es que hagan esto tener esto aunque aquí yo tengo ya también la columna graficada tal y cual como va a estar pues yo aquí yo puedo sacar los estribos tengo un estribo acá en general podría tener otro acá y después digo que pueda tener otro acá entonces ahí saco mi número para colocarlo acá entonces yo le voy a decir acá ok le voy a decir ok y le voy a decir ok entonces como se yo como se incrementa el valor de la resistencia en esa zona confinada en la que producto del confinamiento de los estribos bueno me voy acá a define el mismo materiales vamos a buscar donde dice concreto le voy a decir aquí modificar y le voy a decir acá que me dé las características de los materiales y aquí donde dice concreto digo yo voy a modificar acá perdón acá no aquí que ver el proteo los puntos de los esfuerzos que quiero ver el proteo de los esfuerzos que se originan ahí y aquí está primero que nada mire me está mostrando en esta ventana me está mostrando mire el 210 aquí tengo yo ese fue el concreto que yo coloqué un F' de 210 y voy a tener una resistencia aquí me dice un esfuerzo de kilogramos por centímetro cuadrado una resistencia de 210 este es solamente para el concreto y me lo está diciendo este que aquí no está no está confinado de aquí me dice ven el esfuerzo axial sin confinamiento como podemos ver no está confinado y tengo una resistencia de 210 si nos vamos acá y yo le coloco la columna 1 mire tengo la no confinada que es el 210 pero mire con ese confinamiento con este con el confinamiento un momentito a ver si yo lo puedo mover con este confinamiento que le estoy dando acá ya podemos ver mire que la resistencia llega aquí lo podemos ver acá aquí va a aparecer y mire llega a 233 223 o sea que 210 ya se fue a 223 kilogramos sobre centímetro cuadrado ese es el primer caso si me voy al segundo caso mire como se incrementa aún más en este caso que está acá vamos a ver acá si lo puedo cuando le coloco este que está acá cuando solamente le coloco ya de tres ramas ya podemos ver mire como el esfuerzo llega a 252 kilos por centímetro cuadrado porque está más confinado el concreto y si me fuera ah bueno aquí era el 3 le puse 4 me fuera aquí al 4 mire ya llegamos casi a 270 kilogramos por centímetro cuadrado mire de 210 de 210 que estamos aquí lo pueden ver el numerito cuando me paro acá mire 210 de 210 solamente por colocarle los otros estribos que digamos que obligatoriamente por lo menos lo tengo que colocar pero aparte de eso me da un beneficio me da un incremento hasta 270 kilos por centímetro cuadrado entonces como pueden ver es un dato bastante importante que debemos tener en cuenta a la hora claro que nosotros siempre vamos a ejecutar sobre esto sobre el 210 todo el cálculo va a estar basado en 210 pero mire como es importante saber el efecto que nos está dando el confinamiento el incremento de la resistencia que se da en el concreto a raíz del confinamiento así que bueno ese era un tic que bueno no se lo había compartido hasta ahora y me pareció importante así que bueno como les dije iba a ser bastante corto este pequeño tutorial espero que les haya servido de utilidad y como siempre bueno los espero espero que se suscriban que compartan que le den me gusta y que lo comente y será hasta una próxima oportunidad hasta luego